¿Cuántas ganas tengo de salir corriendo y de gritarte que aún te amo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Maldito mi orgullo, maldita mi suerte, amar como te amo me va a dar la muerte ¿Cuánta falta me haces para que negarlo? Me muero de ganas de tenerte entre mis brazos Maldito mi orgullo, maldita mi suerte, amar como te amo me va a dar la muerte